Esta fuente, ¿a dónde va? A Estados Unidos ¿A qué parte? A Florida ¿Y cuánto se van a pagar para esta fuente? Esta fuente, ¿cuánto? Esta fuente, la fuente, la fuente, las columnas Estas partes son estas La parte del arco Esto es una tarjeta ¿No? ¿Tú es una tarjeta? Sí, es una tarjeta Y esto es una foto ¿Cómo va quedando? Esto se lo mandamos al estudiante nosotros Para que él vea que está quedando Ya él a usted dice que está bien ¿Ven? ¿Y quién te lo exporta? Nosotros tenemos un cliente de acá de Media ¿Una agencia aduanal que te ayuda? No, yo tengo un cliente de Media Sí Y a él se la vende y él ya le exporta Ah, él luego Sí, ya le vende a él y él ya le exporta Ok, ok ¿Y cuántas te pide al mes? ¿O cuántas están vendiendo? Está un poco poco al cabo, pero sí Esta es dos fuentes Dos fuentes Sí, un mes, dos fuentes Ok Es mucho que sí Por ejemplo, este, igual se va allá en Estados Unidos Que es esa pieza Esa es esta pieza Ok Ok Por ejemplo, la pieza esta ¿La quiere ver? La tengo acá A ver, sí Vamos a quedarlo Sí, sí, vamos a ver 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 Un abrazo Y esta pieza Y esa pieza Y esas dos se trabajaste Ok Así es Son para mesas Y esta es la fuente Esta es la misma fuente Acá arriba va a parar La familia Va a parar Y así, ahí lo están trabajando Ahí lo están trabajando Y así, ahí lo están trabajando Así llegan, así llegan, y de donde las sacas, se traen de Cacetoc, de Cacetoc, y aquí, pero entonces su tía es muy bueno para trabajar, pero las minas están en Cacetoc, pero también están en Cacetoc, yo también compro la piel y de ahí nos la envían, perfecto, algo más que me quieras enseñar, no, 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 ok.